El valor numérico de la letra, que es algo que es más conocido por la gente, porque es más sencillo y es más, por ahí, espectacular, en realidad representa el nivel más bajo de energía divina donde la relación con el otro elemento que tiene su mismo valor numérico representaría que tiene la misma cantidad de fuerzas, que es similar nada más que en su valor numérico, pero no es similar en su misma esencia. ¿Se puede llegar a interpretar la Torah en base a este juego de ir y de vuelta entre las letras y su equivalencia numérica? Bueno, vos dijiste la palabra clave, juego, no es un juego. Si es un juego, no es Torah, porque Torah es una verdad divina. Por eso estas combinaciones de letras no son cuestiones que uno lo agarra y los inventa y los arma como quiere. Tiene que provenir de la propia Torah, tiene que provenir de los grandes de Israel que tenían los ojos luminosos de ver el alma divina que anima a cada concepto y a partir de ver el interior del concepto, el espíritu del concepto, es que llegaban a la guimatria, a la similitud de valor numérico. El uno, por supuesto, es el uno de Dios, la unidad de Dios. Que el uno de Dios es diferente al uno normal. El uno normal le sigue un dos, un tres, un cuatro. Al uno de Dios no le sigue un dos, porque no hay nada que sea similar, ni equivalente, ni que puede ser continuación de Dios. Es el uno absoluto. ¿El número siete? El siete representa en la creación, los siete días de la creación, que representa la estructura en el tiempo, como fue armado el universo. Universo es tiempo más espacio más energía. El tiempo está dividido en un ciclo de siete. Pero cada día de los siete fue creada otra creación, porque cada uno de los siete representa otro concepto. ¿Y el ocho alude a lo sobrenatural? Justamente, el ocho representa lo que está encima del siete. Lo que está encima del siete es lo sobrenatural que envuelve al siete y lo protege. Lo que protege es más fuerte y en mayor medida que lo protegido. Es lo sobrenatural que envuelve al sistema estructurado natural. El tiempo está llevado para crear el previsto, lo que está queriendo ten Caitlyn Bra Aquile, y la creación, también está dividido en un momento review. El cinco era uno desde la fe de un derecho General de la creación.